Adentro va a haber un tíbulo que va a pillar, y va a pillaros, os va a quedar en piernas y a ver en el centro. Si os pongo bien, os convertiré en tíbulo. Y fuera va a haber un salvavidas, que es el tíbulo. O intentad meter, os va a bajar y os va a sacar. Os va a intentar probar. ¿Vale? ¡Pero me va! 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 Los demás tienen que mover para caídas, pero no levantarlas. Si no pueden mirar debajo, ¿vale? Ni quiere, ni quiere, santo. ¡Ya, ya! ¡Aguanta, ya! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! 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 A ver... Estar bien. Yo, ¿Verdad? Yo, ¿Quieres? ¿Verdad? ¿A quién sabe qué le querés? ¿Ótame? Vamos pape aquí, ¿no es? ¿Tú? ¡No, no! ¡Puedes ver un poco! ¡Listo! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Puedes ver un poco! Mami, con la cárcel de esa mamita. ¡Oh, está movido! 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 ¡Ah! ¡Oh, está movido! ¡Vivina! ¡Vivina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!